¡Un aplauso a todos ustedes! Y se marchó dejándome una tristeza Y me dejó morir dejándome todo con toda naturaleza Y no me cansó de decir que el amor me extrañó Cuánto me extrañó Y aunque me haya fallado mal el amor Y se alejó de mí y se marchó dejándome una gran tristeza Y me dejó morir dejándome todo con toda naturaleza Yo no sé mi amor, no me enterrás Pero te extraño muchísimo ¡Gracias! Y se alejó de mí y me dejó llorando, sufriendo, armonizando Rogando por su amor, llorando por su adiós Y me dejó morir Y en mi corazón aún espera que vuelva y darme esta guerra Y yo solo pensando en ti que voy a hacer, voy a sufrir Y amor, no quiero morir No, no, no A ver, todo el mundo con la mano arriba dice No quiero morir A ver, todas las mujeres con la mano arriba, a ver, delicísimo dice ¡Sabroso! ¡Qué rico! ¡Me dejo llorando! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Se marchó, se alejó, me abandonó, sufriendo, me dejó llorando Y en la calle, me dejó solito Se marchó, llevándose todito Solo dejó un querido corazón Que con su traición, no encuentra esa nación Ella me dijo que se alejaría un tiempo Pero no sabe que la dio su apartamento Haciendo un, haciendo un, haciendo un Bueno, para qué perder el tiempo Igualidad ¡Gracias!